Hay dos marchas programadas para esta semana en Cali y varias ciudades del país. Básicamente, los de Petro y los que no son de Petro. El turno mañana martes 14 de febrero es para los simpatizantes del gobierno, los que están apoyando las reformas que implementará en el país. Hasta ahora habrá dos puntos de concentración. La glorieta de la antigua estación del ferrocarril en el norte de la ciudad y el sector de Puerto Rellena en la autopista Simón Bolívar. Ambos recorridos llegarán hasta el Parque de las Banderas en el sur de Cali. Las concentraciones comenzarán a partir de las 8 de la mañana. El turno el miércoles 15 de febrero es para la oposición, los que están en contra de esta reforma. En este caso solo será un punto de concentración, el Parque de las Banderas. También a las 8 de la mañana y de allí realizarán un recorrido por la calle Quinta, el Boulevard del Río, el Camp y terminarán en la plazoleta Jairo Varela en pleno centro de Cali. Las autoridades ya activaron el puesto de mando unificado que busca controlar y monitorear en tiempo real estas manifestaciones, ambas, la del martes y la del miércoles. No habrá ningún tipo de restricción, ni de movilidad, ni de seguridad para los ciudadanos. Y han hecho un llamado muy especial a la ciudadanía. No crea en cadenas falsas. En información que circula en redes sociales o WhatsApp sin ningún respaldo oficial, infórmese a través de los canales autorizados. Y mantenga la calma, esté tranquilo. Hasta el momento todo funcionará de manera normal. El transporte público, las clases en colegios y universidades, la jornada laboral y en general toda la ciudad. Cuéntenos, ¿participarás de alguna de estas marchas programadas para esta semana? Déjenos sus comentarios.